¿A quién le dieron la visa para Estados Unidos? Una vez fui y luego me la dieron porque fue el padre, fui yo. Se me escapó el nombre del lugar para donde yo. Pero esta vez voy a ir en el nombre del Señor y tengo la fe que la voy a traer. ¿A traer una 3.0 a Estados Unidos? No, 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 a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. Pero ya lo quieren mucho, ya lo ven bastante. No, pero es que la postulanda bien montada para que ocupe más tiempo. No, 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 pero si Dios me bendice con otro carro, lo agarro en este carro. Amén. Lo agarro en este carro. Siempre cuando las cosas sean ordenadas. Así es como lo ven. ¿Cuánto cuesta una máquina de esta? Bueno, con todo y sonido y todo, apóstol. No, 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 yo creo que anda más de... ¿Qué anda por los 200? ¿Por los 200 mil? Con sonido y todo. ¿Con sonido y todo? Sí. Porque está valorado en 160. Más el sonido. El sonido, sí. ¿Sonido aparte? Sí. Para dar un poquito. Estamos ubicando el aparato de sonido para escuchar el mensaje. El programa es que va a mandar candela ahorita. Es que esta verdad duele y por esta verdad me muero. Vean. Famoso el apóstol, el vaso. La duele de Cristo, hasta él se la lleva. Como candidato a la alcaldía ganaría todo. Cuando me metes es que el colero yo estoy. El siguiente es un espacio pagado. La empresa y sus empleados no son responsables de los comentarios aquí en Santiago. Hasta mañana, si no me han asesinado, no ha venido mi maestro, Santiago se hará presente a las 13 en punto de la tarde en el espacio que lleva sobrenombre Santidad Agio. Vamos a escuchar el programa de hoy. Vamos a escucharlo. Anda, en esta máquina anda montada el apóstol. Anda bien. Ya vamos a poner el espacio. El espacio de hoy. Vamos, en este momento, a escuchar el espacio de hoy. Bájalo, bájalo, bíblico. Eso no es aquí. Bájalo. Ahí, ahí, ahí. Afirma, afirma. Azulito. Qué sonido el que anda. Mundial.